Estamos en la primera entrega de medicamentos de este convenio que firmamos con la Municipalidad de La Reina para poder acceder a la farmacia municipal de esa comuna para que nuestros vecinos puedan tener acceso a medicamentos a un costo más bajo. Este, como lo hemos dicho muchas veces, como Municipalidad lamentablemente como no tenemos la salud a cargo no podemos sostener una farmacia propia. Es por eso que hace un tiempo firmamos convenios contra la Municipalidad que finalmente no pudimos continuar con ese convenio y ahora también tuvimos la buena disposición de la Municipalidad de La Reina para poder acceder a este beneficio y que ya vemos que hay una cantidad importante de vecinos que han podido aprovechar esta oportunidad. Estoy segura que acá me va a salir menos la mitad, así que se le agradece. Muy bueno porque uno igual se ahorra harto y yo gasto harto en remedio porque sufro de fibromialgia. Sí, harto ayudo. Excelente, un buen beneficio para la gente de la comuna. Sobre todo que hay algunos medicamentos que en farmacias son bastante caros y en esta farmacia municipal la diferencia es abismante. O sea, estamos hablando de alrededor de 40 mil pesos. No, muy bueno. Por lo menos a mí me ayuda mucho porque el medicamento de mi hijo es poco costoso. Cuesta casi 20 mil pesos en una farmacia normal y acá me sale 4 mil y tanto, 4 mil 500 por ahí. Es harta la diferencia. Es una buena solución, es una gran ayuda que nos están ofreciendo ahorita. De verdad un buen convenio. Se agradece porque, bueno, la vida está tan cara y obviamente que los medicamentos también, así que siempre es buena una ayuda. Bueno, la farmacia, estupendo, una economía para los momentos que vivimos, pero paulosa. Es un beneficio importante porque mi abuela, ella es la que lo toma, lo consume mejames y algo permanente. Entonces, a largo plazo es un ahorro importante que se va generando para nosotros, así que no, súper bien. Súper, porque yo llegué a pagar 92 mil pesos por mi remedio. Cuando recién empecé el tratamiento que tuve en encefalitis y ahora lo compraba 24. Bueno, una idea muy interesante y positiva para la comunidad. Ojalá que muchas más personas se puedan inscribir y que tengan el beneficio que está ofreciendo la municipalidad. Una gran idea. Hacemos una invitación a quienes quieran participar, quieran tomarse a este proyecto, a que se inscriban a través del correo farmacia municipal arroba municipalidad curacavi.cl o directamente aquí en el Departamento Social de la Municipalidad para que se inscriban con su medicamento, con su receta médica y con algún documento que acredite que vive, trabaja o estudia en la comuna. No hay ningún requisito, aparte de ser vecino de curacavi o trabajar o estudiar en curacavi. Da lo mismo si es que tiene registro social de hogares o no tiene registro social de hogares, si es que el tramo es alto, si el tramo es bajo, si tiene algún tipo de previsión o otro tipo de previsión. Eso no es relevante. Lo importante es que acredite que la persona es de la comuna. Por lo tanto, la invitación está hecha para que puedan aprovechar esta oportunidad y poder acceder a medicamentos a un más bajo costo. Gracias por ver el video.